Tras de Bambalinas en tu espectáculo Smoke, cuando yo trabajaba en Mollier-Fantelmo y siempre sentía esto, ¿no? De que vos eras un gran artista que no estabas visto como se tenía que ver y del poder ver la carta y verlo, ¿entendés? Porque cuando yo la vi la carta, lo vi. Es como que para mí era, no solamente decirte lo que había en la carta, sino algo, un deseo personal. Yo te conocía como artista, como mucha gente no te había visto. Y es más, me acuerdo que en country o lugares que de repente íbamos a hacer carta de la suerte y todo eso, mucha gente te empezaba a conocer como un artista así como muy de Lander que lo empezaban a reconocer y yo decía, Aníbal, va a flotar. Y bueno, la verdad que fue genial. Fue genial. La verdad que sí. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estás viendo desde tu arte del tarot? ¿Cómo estás viendo la Argentina? Mira, estoy viendo al mundo más que la Argentina. Al mundo. El mundo está en un estado, en un estado de, yo lo hablo así como, lo simbolizo claramente con el año 14, el arcano 14 del tarot, es un arcano que es un tiempo de templanza. O sea, venimos de un 13 que sería como un año de mucho cambio, fue muy oscuro, fue el año de la oscuridad total. Ah, oscuro total. Claro, pero se ha visto hasta en el tema del papa, ¿no? Porque el papa fue el papa oscuro, el papa del pueblo, el papa oscuro de piel, ¿no? Digamos, hablando desde este lugar, yo venía, es que yo decía a principios del año 2013, decía, a los argentinos nos van a necesitar, porque yo decía, la Argentina está como literalmente en el culo del mundo. Somos el punto más oscuro y más sur del mundo. O sea, nosotros teníamos que ser lo que íbamos a dar la luz. Y la oscuridad dentro de lo que es la luz, no es la oscuridad de, uy, qué negativo, sino cómo esa oscuridad, ese sur, ese que a nadie le importaba nada, resulta que le da un papa al mundo. Y cómo muestra esta cuestión de que la oscuridad se empieza a ver de una manera hasta pintoresca, como ves en un adolescente, los adolescentes que les encantan los vampiros, que no le tienen miedo a nada. Entonces es como que dice, bueno, es bien el 13, bien la carta, el arcano sin nombre, que no se nombra justamente para que no atraiga la energía negativa. El 14 es la templanza, es vivimos toda esta oscuridad, ahora hay que empezar a ver cómo podemos vivir con eso y ver cómo se vienen estos próximos años, porque este 2014 no va a ser bueno ni malo, va a ser un año donde se templan las aguas. El que muestre lo bueno va a recibir lo bueno, el que muestre lo malo va a recibir lo malo. O sea, en el caso de esta energía negativa que te pueden tirar a vos con todo este tema que te pasó, obviamente se le va a volver, porque es un año donde justamente no se deben hacer estas cosas. El año pasado quizás uno podía tirar mala onda y de repente salir. Todavía vi un coletazo de la mala onda. Claro, este año es como que por cada cosa que ves vas a recibir lo mismo, vas a verlo, vas a verlo en carne propia. Entonces, cuidado porque el 15 sabemos que va a ser un año donde simboliza bien la oscuridad total del diablo y donde el poder lo van a tener solamente los que pudieron mostrar que pudieron estar en esta tierra pisando firme. Porque digamos que los ángeles están en el cielo, acá estamos los de la tierra, los que vivimos en el mundo, los mundanos. ¿Y del diablo dónde están? Y el diablo teóricamente está en la tierra. Está en la tierra, simbólicamente. El diablo está en casa. Pero mirá que loco, ¿no? ¿Cómo? Que anoche el titular de Rosenfeld era la abogada de las diablas. El diablo está en casa, pues. El diablo está en casa, claro. Bueno, entonces, ojo con esto porque este año te va a volver. Si vos das mal, te vas a volver. Entonces, vas a ver cómo se va a ir limpiando como esta mala onda. Porque la carta del 14, que es el ángel de la templanza, justamente simboliza a un ángel, pero está parado en el piso. O sea, está parado en la tierra, con un pie en el agua y un pie en la tierra. Entonces, está viendo lo que pasa acá. No está desde arriba, ay, todos somos buenos por el otra mesilla. No, no, no. Ojo, que acá se está viendo porque si vos no haces las cosas bien, te caes, te convertís en el ángel caído. Entonces, ojo con los que tiran mala onda en este 2014 porque se les vuelve todo y pregúce. Mirá vos. Así que, bueno. ¿Y estoy protegida o estoy desprotegida? Te cuento algo que para mí no tenés que hacer. Vos la energía negativa la sacás muy bien con el vinagre, la podés sacar con agua y vinagre blanco, con limón también. Podés hacerte un limón por la columna vertebral, que son de mis discípulos, que es para psicóloga. Pero tenés que agarrar un limoncito muy chiquitito de la planta de chiquito, recién nacido, y hay que pedirle permiso. Porque ese limón va a absorber toda la energía negativa de tu columna vertebral que va a ser lo que te sostiene. Ese limón hay que dejarlo que se seque. Y si se seque y no se pudre, ahí como se seca el limón se seca la mala onda. Si se pudre es porque hay demasiada mala energía y hay que hacerlo. Si lo hacés más de tres veces y que sale el limón se pudre, te diría que el resto es una iglesia resalda. Yo te digo a vos, esto lo digo para la gente, ¿no? Esto lo digo para la gente. Volar el limón y andar de esa. Claro, claro. Lo que no haría el IVA, y eso te lo digo, porque mucha gente lo hace sin darse cuenta, es el tema de la miel. Porque la miel atrae. Y hay una cosa, cuando uno atrae, atrae lo bueno y lo malo. No se puede discriminar. Ah, mirá vos. La gente no entiende. Uno dice, yo atraigo, si yo atraigo lo bueno. No, no. La energía es buena y mala. Uno internamente la discrimina, la disocia, digamos. La decanta. Exacto. Y libera hacia el público, en tu caso, con tu arte, lo bueno. Lo malo lo sacarás con tus broncas, con tus enojos diarios. Dice que uno siempre tiene que tener ese lado, porque si no, no vienes en un explico, no existe estar siempre bien, 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 bien. Porque si no, cuando estás mal, estás mal, 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 mal. Entonces, también, me parece que la voy a dejar. La voy a dejar. Eso se hace solamente cuando vos querés atraer el amor, y estás en un momento de tu vida donde ya todo y lo único que te falta es el amor. Hay que hacerlo con mucho cuidado, porque se puede atraer cualquier cosa, ¿entendés? Entonces, eso lo dejaría. O sea que solamente nos bañamos con vinagre, y nos pasamos el limoncito por la columna. Limpiar la energía negativa. Con limpiar la energía negativa, solo estás dejando entrar la energía positiva. Y cuando se limpia, digamos, cuando uno está en la casa, por ejemplo, yo a veces hago limpiar el teatro, y siempre hago pasar un trapo de adentro hacia la vereda. Perfecto. Eso es, agua con vinagre blanco, los martes y los diamantes. Y la otra cosa que podés hacer es carbones con incienso. Son cinco poderes. Incienso, sándalo, mirra, alcanfor, y almiscle. Si no consiguen almiscle, es ben shui. Si no consiguen eso, que es lo más difícil, el almiscle y ben shui, a veces no lo encuentran, hasta pueden ponerle hojas de laurel. Pero siempre son cinco poderes. Y eso se pasa. Con la mano derecha lo tiene que hacer una mujer. Porque la mujer es canales. Eso es sencillo. Son bravas las mujeres, ¿eh? Encima son sanadoras, mirá vos. No, pero es lógico de pensar por qué. Porque es lógico que tenemos un canal, ¿no? Es lógico. Entonces, siempre con la mano derecha, hacia la derecha, en círculo, tres veces vas limpiando, 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 diciendo que el mal desaparezca. Nada más. Ni nombres, ni no nombres. Claro, no tenés que nombrar al mal. No tenés que invocarlo. Nada, que el mal desaparezca, que el mal desaparezca, que el mal desaparezca, que el mal desaparezca. ¿Es en el pecho o cómo? Lo haces caminando. Ah, caminando. Lo haces con un fauneador, un incensarlo. Ah, siempre como en círculo. Claro, que inclusive si no querés hacerlo con eso, lo podés hacer con palo santo. Lo haces con la mano y con palo santo. Le voy a decir a mi vestidora Elsa que haga eso y me pase en círculo. Siempre hay una vestidora con buena onda que sirve para eso. O quizás no tienen que tener buena onda. Tiene que ser canal eso. A mí me saca el mal de ojo. Es muy de la vestidora ese tema. Pues siempre hay buenas, esas brujas, dice, buenas que están para eso. Están puestas por algún motivo para eso. Sí. Yo creo que con esto vas a estar fantástico. Mirá, vamos a contarle al público que hoy vas a tirar el tarot por teléfono. Dale, a ver. A ver. Sí, sí. Me vas a tirar el tarot. ¿A quién querés primero? Antonella, que es mi co-conductora. Hola. Buenas tardes. Hola, Antonella. ¿Cómo te va? Sí, Virgo es un signo que este 2014, lo único que más se tiene que animar es al amor. ¿Puede ser que es un poquito cerrada? ¿Qué? Me casé en diciembre. Perfecto. Entonces estás bárbaro, estás perfecto. Entonces es justo lo que hiciste. O sea que estás bien en onda para este 2014. Porque justamente lo que tiene Virgo es de la breada enfrente al signo de Piscis. Está bueno que trabajes con Aníbal en Piscis. Y está Neptuno, que es el rey de los mares. El rey de la gran nebulosa del amor, del mar de amor. Así que me encanta. Y tu carta de la suerte justamente es un dos de copas, que es esta carta. Que esa simboliza la pareja. Ah, mira. Me encanta y acá ya se ve dos bebés. Así que anda pensando. Ah, buena, buena. La bomba total. La bomba. Pero, perdón, Jimena, ¿me hicimos? No, mira. Puede ser porque la carta son dos copitas una al lado de la otra. De la otra. O sea, si... Mira. Se haga como quiera. Se lo haga como quiera. Como sea. Pero salen dos. Así que me encanta. Y vienen dos años de mucha prosperidad. Es de que yo no digo cosas muy hacia futuro. Voy, viste, yo siempre digo pasos de bebé. Vienen dos años de mucha prosperidad y con mucha fertilidad. Así que... Y con trabajo solo te molesto... Sí, es lo mismo. Es la fertilidad y el arte de trabajo. A veces cuando uno no se vuelca de repente y bueno, no quiero tener hijos todavía. Bueno, tenés muchísimo trabajo y lo vas posponiendo un poco. Y muy bien. Gracias. Igual no crees, Jimena, que uno no tiene que postergar, por más que trabaje, ser mamá. No es lo más. No, la verdad. Es lo más. Eso yo desde mí, te digo, no lo postergues. Pero veo que muchas mujeres hoy tienen esa cosa. Yo la miraba, vos sabés que cuando Ana estaba embarazada de Sofía, que nos enteramos como tres meses, cuatro meses después, todavía no estaban estos métodos modernos de ahora. Y Ana bailaba en el octavo mes y hacía tap y bailaba con un patín. Imagínate, hasta el día que se cayó un día, casi me muero. Yo no puedo creer que Sofía haya bailado en la panza de su mamá. Y voy a contar una cosa re loca. Nace Sofía y falleció mi mamá en el mismo periodo. Yo siempre digo que un alma se va y un alma llega. Exactamente. Pero eso es lo que pasó ahí. Está buenísimo porque es lo correspondiente. Hay muchos casos que eso que pasó aquí es lo típico, que es lo genial, que es lo que corresponde con el universo. Pero hay muchos casos que a veces no dejan ir a algún abuelito que está enfermo o que está mal o que se llaman, no lo dejan ir, algún familiar no lo deja ir. Y vos sabés qué, eso se llama troca de vida. Una persona le da vida al estar dándole amor, dándole amor o cuidándolo. Y está encima, encima, encima. Y de repente alguien de la familia pierde un embarazo. Y eso ahí es donde vos ves, donde decís, no, esto no lo tienen que hacer. A esta persona hay que dejarla partir. Claro. Y entonces además mirá lo loco que pasó que cuando entramos a terapia intensiva, le agarro la mano a mi mamá y se la pongo en la panza. Y le corre una lágrima del lado derecho. Y cuando nace Sofía y me la traen, envuelta en un mantito, que yo ya estaba todavía con esa cosita como crema. Y tenía cruzadas las manos exactamente igual como cruzaba las manos mi mamá. Era impresionante. Y Sofía tiene de mi vieja millones de cosas. Es re loco eso. Qué maravilloso. Yo digo que estas cosas son... Eso es una persona elegida. Bueno, vos sabés que tú dices una persona elegida. La única carta que sacó alguna vez conmigo fue la carta de la Rueda de la Fortuna, que es una carta que no se le puede decir nada. Es una chica que tiene a Dios de su lado. O sea, es elegida. Es pura. Maravilloso. Es divina. Sí, sí. ¿Y yo en qué estado estoy? Y Aníbal... ¿Estoy en un estado catatónico? No. A vos la carta que te sale es la carta de la fuerza. La fuerza es la persona que puede dominar a todas las tierras. Que tiene el poder, digamos, internamente, por tu propio equilibrio, de pelear por lo que tengas que pelear. Y realmente lo vas a ir logrando. Este tema va a durar para largo en el caso del tema este que hablamos de las chicas de STAT, que yo tampoco las nombro, ¿viste? Esto se resuelve entre mayo y agosto recién. Seguramente para marzo va a tener algunas respuestas, más o menos, que se vengan. Pero entonces es algo que tenga que ver mucho con lo legal. O sea, yo no creo que se llegue alguna cosa legal muy...